El que tal chicos, yo soy Percifer y vamos a recendar a Tiaj, El Malía y Bogueto Tiaj ya me dijeron que era de un tema que estaba en la alfa creo Pero junto a dos buenos artistas que particularmente me gustan mucho de México El Malía y El Bogueto, vamos a ver esto Yo quiero verte otra vez Y no se que me traiga, mami en tu cama, se que te toca Esta noche a la baby se lo meto por detar Hablándole por detar se queda sin palabras Tengo mucha, 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 mucha huella sigue chubando Arriba al cielo Baby dime como te lo doy Oh 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 como te lo doy que fuerte el tema te lo doy una bellata que nos respete y que se lo meta en la camioneta dentro de la Gucci que se lo mete, camino pa'l party que se lo meta, tu sabes quien soy mucho gusto, si quieres hoy yo te lo doy de eso voy mejor ven, ten, fuerte party y el chacalón te chaca, chaca, chaca chaca, 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 chaca yo bellaco y tengo bellaca, chaca, chaca chaca, 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 chaca tu me bailas y te tiro la pata caca, 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 caca no parece mover esa nalga, caca, 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 caca brrrr esta noche a la baby se lo meto por detrás hablándole poeta se queda sin palabras tengo mucha, 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 mucha wey si get you on arriba del cielo baby dime como te lo doy doy, doy, doy te lo doy como te lo doy te lo doy me gusta como un funky también te lo doy te lo doy loco para ti, loco para mi loco para el, estas cali son las mismas loco para mi, loco para mi loco para mi esta noche a la baby se lo meto por detrás hablándole poeta se queda sin palabras tengo mucha, 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 mucha wey si get you on arriba del cielo baby dime como te lo doy ah bueno me gustó fuerte ah bueno me gustó fuerte eh te lo doy es que te miento bien cabrón no por nada pero al segundo no juntes el tiaj te hago te lo doy oye fuerte el tema me gustó al comienzo fin tuve muy energético ah mira te hago estentando fuerte es bien conocido y bueno yo lo escucho en dos temas pero al parecer tiene osea tiene buen recorrido tiene bastantes bien 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 tuve bueno el tema me gustó muy fuerte el beat y en general fue como un funky tempo no sé pero bueno muy bueno